La ermita, representativo y añejo templo, donde la sencillez en su construcción hizo que aguantara el sacudón y las gruesas paredes se batieron como titanes para soportar el desahogo de la tierra a sus pies. Las imágenes que se encontraban listas para iniciar su recorrido en las procesiones de la Semana Santa, extrañamente, no sufrieron daño alguno, y algunos dicen que fue un castigo y advertencia de Dios por los rumbos equivocados en que iban cayendo sus actos sacros influenciados por gentes ajenas a la ciudad. Otros argumentaban, simple coincidencia, pero la verdad es que este terremoto puso a cavilar a todos los que allí estuvieron y sufrieron sus propias consecuencias. Santo Domingo y su claustro, joyas arquitectónicas que aparecen indemnes, manchados sus rostros, agónicos en su físico, pero su alma viva. El bullicio y la alegría universitarias hubo de trasladarse a otros sitios. Al frente de este lugar está ubicado el legendario Hotel Limber, San Francisco, única en su clásico estilo barroco donde callaron las campanas y su torre cercenada. Su hermoso parque perdió la alegría. Ya no será lugar de las misas y reuniones domingueras de las familias y con tertulios payaneses. La iglesia de Fátima, al igual que su cementerio, pasaron al recuerdo, pues en su estructura física desaparecieron totalmente, como casi todos los templos de Popayán. Esto obligó a las autoridades eclesiásticas a ofrecer sus servicios religiosos en casas particulares para recibir a todos sus fieles. De igual forma, la escuela de las Lauritas sufrió las consecuencias del sismo, como también su templo, que era de reciente construcción. La imponente catedral se derrumbó. Solo escombros quedaron y debajo de ellos cadáveres, lámparas, maderas quedaron esparcidas en todo su ámbito. Los diferentes cuerpos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército Nacional, médicos y particulares acudieron a la remoción de escombros y con su espíritu de colaboración y solidaridad ayudaron ampliamente en dichas tareas. De la ciudad de Cali, la ayuda fue abundante y valiosa, ya que todas sus entidades de socorro y apoyo se hicieron presentes para colaborar coordinadamente en las labores de rescate y salvamento. Los payaneses, sin distingo de clases, acudieron inmediatamente a su principal templo y presurosos, con gran civismo, ayudaron a la remoción de escombros organizados y dirigidos por la Defensa Civil. El órgano, instrumento musical preciosísimo y casi único en su género en el país, verdadera reliquia elaborada en cobre y maderos, quedó reducido a una mezcla de forma de escombros. Es paradójico que las imágenes que desfilarían en los días santos y que se hallaban listas dentro de los templos, no sufrieron daño alguno, considerando la casi total destrucción de los templos y los elementos que dentro se guardaban. El órgano, instrumento musical preciosos y que se hallaban en los días santos y que se hallaban en los días santos y que se hallaban en los días santos. El templo de Santo Domingo El primero en ser reconstruido, después de transcurrido un año de la tragedia, es el símbolo que mueve y motiva a todos a comprometerse a ser optimistas con el futuro. Todos los esfuerzos que se hacen ahora y se harán después deben marcar el camino hacia un desarrollo armónico, justo y necesario, que redundará en beneficio de miles de payaneses tan duramente golpeados por la naturaleza. Que esta iglesia sea el ejemplo señero de tenacidad y decisión para lograr un futuro promisorio y mejor. Todos los organismos del gobierno municipal, departamental y nacional están comprometidos y empeñados en la no fácil tarea de recuperación de la ciudad, lo cual se podría solamente contando con el esfuerzo de todos, ya que se trata de cumplir con un compromiso ineludible, definitivo, cual es el de ver la ciudad altiva y orgullosa. Gracias. 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 Gracias.